En el Vaticano se llevaron a cabo las primeras congregaciones de cardenales preparatorias del cónclave que va a elegir al sucesor de Benedicto XVI. A las reuniones asistieron 142 cardenales de los 207 que componen el Colegio Cardenalicio. Se espera que el resto llegue entre hoy y el miércoles. Los encuentros se celebraron cuatro días después de que la Iglesia entrara en sede vacante. Y según informó el cardenal decano Angelo Sodano, no se fijará la fecha del comienzo del cónclave hasta que no estén todos los electores en Roma.